¿Qué onda? ¿Qué onda? No, de 10, con nadie. Viste, para los que dicen que comer sano y comer feo, no entiendan nada. Ok gente, ya comimos, nos vamos a entrenar piernas. El segundo ejercicio, vamos a hacer una sentadilla en máquina, en mini. Primero hicimos extensiones de gemelos, como primer ejercicio. Y ahora vamos a hacer sentadilla. Ponemos los pies un poco más adelante para darle enfoque al cuádriceps. Y vamos a hacer 3 series efectivas, o sea, cerca de masa muscular. Y que son las que más te van a potenciar la ganancia de masa muscular. Pies un poco más adelante, o sea, que la línea de la máquina caiga sobre los talones. Esto va a hacer que el peso caiga más cerca de la cadera. Y que haya que hacer más fuerza con los cuádriceps para subir. Bueno, pasamos de la sentadilla en máquina a frente a una pierna. Para darle más estímulo del cuádriceps y poder llegar más cerca del cuádriceps. ¡Suscríbete al canal! 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 Tantas repeticiones cerca del fallo muscular o al fallo y le bajamos peso, lo hacemos tres veces y esto nos va a permitir trabajar siempre del fallo muscular y darle más estímulo a los jueces. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, terminamos el video. Si les gusta este tipo de videos, viajando y haciendo otras cosas, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!